Voy super cerdo, guarro, asqueroso, payaso, meñique, botella, erupción, fuerza brutal, salmuera, sobrecarga... Yo creo que lo mínimo para compensar la balanza es un mapa del juego, ¿no? Que luego dirás, Dani, ¿pa' qué tiras el mapa del juego si se te han escapado cuatro? Y te diré yo, feliz navidad and a happy new year and merry christmas for you, ¿sabes? Y a tomar por culo, y ya está. A ver, el meñique lo llevo por el evento de navidad, ¿sabes? Por la coña, pero si no, yo normalmente soy una persona súper honesta que no piensa jugar con ese tipo de mierdas, pero una vez al año, no hace daño. Excepciones tenemos todos porque somos hermanos. Me puedes agarrar del ano. O payaso, payaso, jaúweli, niño navideño. Venga, te voy a poner el culo que te voy a meter regalos por él. Vamos, como si fueses el árbol de navidad, ¿eh, cabróncete? Tenemos cuatro botellas. Recordad que el meñique me quita dos. O sea, que tenemos aquí para meter un poquito el temario, me han dicho, ¿no? Vale, el otro lo tenemos ahí encerrado. Vamos a tirar la botella al piso. Ah, ya sabe que tengo el meñique, cabrón. Ya jugó. No quería metérsela a la mech. Quería darle a cuerpo, pero es lo que hay. Vale, perfecto. Y ahora ya, en teoría, le podría dar, ¿no? Regalito navideño, for you. Me tomas. Ah, presento. And have a nice day. Vale, por aquí nada. Por aquí a tope. ¡Hostia, tío! Pensaba que le llegaba a dar. Bueno, estaban los tres aquí. Eso es muy bueno. ¿Por qué digo que es muy bueno? Básicamente, pues, los tenemos a los tres localizados, claro. El Vittorio se ha encerrado. ¿Qué hace el Vittorio, tío? Está loco. Oye, si me da la persecución el juego, la verdad es que se agradecería. Pero no, vaya botella se estoy tirando, ¿no? High quality, cabrón. A ver... Muy bien jugado el Vittorio, tío. He de reconocer que lo has hecho muy bien. Te tengo que tropear. Es lo que hay. Bien jugado por parte, Vittorio. Uh, este puntote me está puesto aquí, ¿eh? ¿No? Anda, fiesta. ¿Tú también quieres regalos? Regalo for you, ¿eh? Nada, Vittorio lo ha hecho muy bien, tío. Lo he cagado yo ahí con la botella esa. Bien jugado. Por eso le he tenido que tropear. Porque si me meto en esa zona en ese momento justo... Sé que me la va a liar. Y no quiero... No quiero tener... Darles el placer, ¿no? De... De... Poder hundirme todos los motores. Por cometer un error... De perseguir a uno que no tengo que perseguir ahí. Tenemos que jugar nuestras cartas, ¿eh? No tenemos que ser tontos. Escucho este motor. Para el puntote me está aquí, tío. What the fuck? Este respawn, ¿tú? No sabía de ese respawn, ¿eh? Vale, estos motores más o menos los tenemos controlados. Perfecto. Vale, han vuelto allí. Tenía que haber ido corriendo por aquí, ¿no? ¿Dónde está el ninja? Aquí hay un ninja de Konoha, tú. Vale. Ya sé dónde está el ninja. Han puesto otra vez el bondote. No sé si será en el mismo lugar. Vale, tenemos solamente una botella. What? Qué mierda, tío. Qué tremenda cagada, cabrón. Mira que sabía que este motor me lo iban a estar haciendo. Porque es cuando atropea a Vitorio. Pero qué cagada más grande, tío. Vitorio lo está haciendo muy bien, ¿eh? Va a ser un peligro si le dejo más tiempo con vida a este. Pues los motores me los están follando, cabrón. Perfecto. Vale, motor de arriba. Esto va a ser bueno para nosotros ahora, ¿eh? Esto que acaba de pasar es muy ventajoso. Porque esta tiene dos cuelgues. La otra está incapacitada. Este motor está jodido también. Bueno, por aquí no hay nadie. El puto bondote. Está aquí. Vamos a quitar esto. Están haciendo ruido por aquí. Vitorio, lo he escuchado. Vamos a patear esto. Me tengo que quedar con esto aquí ahora. Vale, vamos a intentar no fallar. Cagada, tío. No sabía que tenía la caída equilibrada, cabrón. Lo de los motores no tiene sentido, ¿eh? O sea, literal, cabrónazo. No tiene sentido los motores, tú. ¿Cómo nos están rebalando tan rápido? Bueno, Mech al menos la echamos ya de la partida. Es lo bueno. No sé si tiene Death Heart porque no... Tiene oportunidades, seguro. Además, sea casualidad, ¿no? En este tiempo que chaseo a Mech... Joder, tío. Encima se viene a la parte fuerte. Me cago en la puta, tío. Tengo que echar a Mech. Pero los motores, tío, no tienen sentido, ¿eh? O sea, a mí no me jodas, cabrón. Están reparando los motores, cosa que no está escrita, ¿eh? Aquí hay algo raro, tío. Vale, la quiero dejar encerrada. Eso es. Abajo tiene el resto de pallets. En teoría no debería llegar. Vale. Pero es que el último motor ya me lo tienen hecho, seguro. A la velocidad que están yendo, tío, no tiene sentido. No es humano eso, tío. Vaya puta locura, cabrón. Voy a ver si llego a algún motor, pero vamos. Ni recargo porque no me da tiempo. Bueno, el motor de la victoria se os acaba de joder. Sí, sí, ahora voy a por ti, Vitorio. No te preocupes. Vale, no tienen un montón de impuesto. O sea, que no te preocupes. Esto se está muriendo solo. Y eso es bueno. Vale. Cago en la puta. Vaya puntería de mierda que tengo. Va, Dead Hard, hermano. Te saco del pallet y te colgo aquí. Vale. En teoría no ha ido nadie a repararlo de nuevo. Tenemos aquí la subida esta facilita. Buah, vaya hostia le he dado, tú. Vaya guansoteo, chaval. Vaya puto guansoteo que se acaba de llevar esta. Con la botella última, ¿eh? Vaya puto guansoteo, hermano. Nada, nada. Arponero. Arponero mis cojones, tú. Arponero mis cojones. Tocas el motor, vale. No te preocupes. A ver ahora quién salva a esta, campeón. Hostia, vaya botellazo que se ha llevado de locos. Vale. Me interesa este hit. Muchísimo. Porque esta es la que está haciéndose la valiente. Eso es. Y aquí les tengo ya triturados. Vale. Ningún motor avanzado. Tampoco pueden venir a rescatarla. Ese palo no me lo esperaba ahí. Vale. Vamos a jugar greedy. Un poquito agro, ¿no? Básicamente. Esta está cagada y es la que tiene que rescatar. Pues imagínate. No, el otro no va a poder. Eso está claro. Y cagaste. Y ahora esta muere y me voy a perseguir al otro. Y va moviendo. Vale. Oye, al final no ha salido tan mal, ¿eh? Botellazo, chaval. Vaya puntería, coño. Esa botella del final ha sido clave, tío. Tranquilo, tengo fuerza. Me puedes tirar todos los pales que quieras ahora. Vale, aquí tienes el otro jugueteo del palet. Don't worry. Recargamos aquí. Cagaste, hermano. Guay, va apuradísimo, ¿eh? Y va apuradísimo ahí, tío. Un poquito apuradísimo. Estoy escuchando a la otra. Está abajo. Está abajo justo, sí. Y este está en segundo vuelve. Por lo tanto, 4% no hay. Le decimos que sí. Por valente. Bien jugado por su parte. Y la otra juraría que estaba aquí. Sí. Ah, no. Arriba, cabrón. Joder, me estoy leando. ¿Qué cojones está? Madre mía, tú. Con tantas esquinas, ¿dónde coño se ha metido? Me imagino que el victorio está pensando, menudo, que el peruano me ha dado. No. No voy a pensar eso, tío. Yo estaría pensando, joder, el payaso, tío. Le hemos metido una caña en los motores, que te quedas loco, pero... Oye, mira, pues al final el chaval ya ha sabido sacar provecho a las botellitas, ¿eh? Cago en la puta, ese botellazo, la clave, ese gritazo que le pegamos ahí, toma, girazo, botella al pecho y pa'l otro, la boqueteva, hostia, ya. Dígase de locos, puta partidaza de payaso, pa' YouTube, 2022, entrando 2023, que lo disfruten, chavales. Joder. Guau, ha sido partida fuerte esta, ¿eh? La puta madre, cabrón. Me estás felicitando la Navidad también, ¿eh? Me estás felicitando la Navidad el victorio. Me estás diciendo, oye, pues muy bien jugado, tío, de putos locos. Oye, buena build, ¿eh? La de victorio, por cierto, tío. Extraoficial, adrenalina, distorsión y fajador. Muy buena. Micaela tenía de muestra, extraoficial, agilidad y el boom totem. Y al resto, si lo veis. Muy bien jugado, pero ha sido al límite, ¿eh? O sea, le hemos pillado la partida por un puto pelo, chaval. Por un puto pelo. Si no llego a llegar a ese motor en dos segundos más. O sea, yo llego dos segundos más tarde y ese motor está reparado. Y la partida terminada. Solamente por haber llegado y obviamente por la build también, ¿sabes? Porque vamos aquí de putos salvajes. Es lo que hay. Besazo, hostia.